bueno hoy traemos al canal una nueva marca es no valí que es decir que gracias a creo que es lo digo ahora un segundo a camilo grajales zapata que nos dijo si vamos a hacer la revisión del gogo mango de nova bueno amigo ya viste es en el aroma mail ahí estaba ya han pasado 7 días aquí lo tienes gogo mango en un bote de 10.000 litros a un 15% de aroma en una base 50 de pg 50 vg y los 7 días según el fabricante nos indica que el gogo mango es pues un cóctel de frutas exóticas con una base de mango maduro y nos recomienda entre un 10 por ciento y un 15 por ciento yo lo estoy probando con este algodón el propósito de coin masters lo he hecho como para atrás vamos a darle gracias camilo macho porque está cojo nudo notas mango bastante dulce pero la nota que tiene de frescor no sé si será una molécula será así si es culada sin mentol pero el frescor que se te queda en garganta es la hostia además no sólo el mango no tengo que hay otra fruta por detrás no identifico qué fruta es y noto como si hubiera una crema también por detrás es un líquido que es cremoso y que está espectacular y este en serio camilo muchas gracias recomendadísimo recomendadísimo creo que voy a traer más aromas de nova porque este en serio me ha gustado mogollón este para veranito lo voy a tener ahí reservado y creo que me voy a hacer unos cuantos mililitros de este y espérate que no compré alguno más de este de esta Roma